Julieta Pollo Mirta Lagrán como madrina, cara Sector Moucher y Julieta Pollo una por una, todas las fotos de la gala de caras TV en el Teatro Colón Mirta Lagrán. Madrina de caras TV, y su emoción en la gala del Teatro Colón revelan quién sería el nuevo novio de. Julieta Pollo Julieta Pollo rompió el silencio y habló sobre el vínculo de la China Suárez y Marco Shinoukiu Noticias. Lilita Carrio modelo, lució las nuevas prendas de su marca en un reel de Instagram Maricler Receta, Jamás Bienal. Estilo de Medio Oriente caras el romántico tatuaje de Paulo Daiboula en honor a Oriana Sabatini Parabrisas, la nueva Kia. Tasman suma un motor V6. Compartí esta nota Julieta Pollo fue una de las invitadas de lujo a la ceremonia de gala de caras TV. Celebrada este lunes en el majestuoso Teatro Colón. La noche fue una ocasión especial, marcada por el lanzamiento oficial del canal, que promete ofrecer una programación única y cautivadora, con contenidos de moda, realeza, tendencias y espectáculos, disponibles las 24 horas. El evento en el Teatro Colón reunió a las más destacadas figuras del espectáculo y la moda. Caras TV, conocido. Por ser el canal de referencia para los amantes del glamour y el mundo de las celebridades, cuenta con Mirta Lagrán como madrina y con un ciclo de entrevistas especial. Caras, conducido por Héctor Mousheri. Además de Mirta, este programa ha recibido a personalidades destacadas como Susana Jiménez, Pampita, Flor Vigna, Julio Chávez, Florencia Peña y Elena Roger. Durante la ceremonia en el Salón Dorado del Teatro Colón, Julieta Pollo, conocida. Por su participación en Gran Hermano y su rol como conductora de Zoom, Acercate Más, deslumbró con un look impactante. A cargo de su estilista Lucas Mata. La actriz lució un espectacular vestido de gala con corte sirena, en color negro. Confeccionado por el reconocido diseñador Gustavo Pucheta. Este diseño no solo resaltaba su figura esbelta, sino que también incluía un elegante arrastre largo. Perfecto para la ocasión. Para complementar su atuendo, Julieta optó por joyas de Pandora que añadieron un toque de sofisticación y elegancia. Además, completó su look con unos zapatos de Luciano Marra, que contribuyeron a su imponente presencia en la alfombra roja de Caras TV. Tal como hacen estrellas de Hollywood como Zendeía, Pollo marca tendencia con sus fashion films, en los que lució su atuendo y mostró su estilo momentos antes de ingresar al Teatro Colón. La madrina de la noche fue la icónica Mirtha Lagrant, quien brindó su apoyo incondicional a la emisora. El evento también contó con la participación musical de Julia Senko y Lito Vital, quienes deleitaron a los presentes con sus interpretaciones, conformando el segmento más emotivo de la gala. La modelo llegó acompañada por su equipo y su mamá Pato Di Stefani, que se animó a posar junto a ella para las cámaras de Caras. Por supuesto, también hubo lugar para el encuentro con su amiguísima Daniela Celis. Juntas se divirtieron y posaron con sus espectaculares looks. Como parte del lanzamiento de Caras TV, de turista, una empresa consolidada. En la industria de los viajes con una proyección de vanguardia en Argentina, participó como sponsor oficial del evento. Con sedes en Pilar y Capital Federal. De turista reúne todas las opciones del mercado en un solo lugar, reafirmando su compromiso con Caras y el mundo del espectáculo. La noche en el Teatro Colón fue, sin duda, un evento memorable, lleno de glamour y elegancia. Entre los asistentes. También se encontraban importantes figuras del espectáculo y la televisión como Pamela David, Barbie Franco, Cristina Pérez, Yushito González, Sofía Yujuy Jiménez, Verónica Ojeda, Karina Masácu, Florencia Peña y Milat Figueroa, quienes añadieron brillo y distinción a una noche de ensueño que quedará grabada en la memoria de todos. MDP MDP